¿Qué pasa chavales? Aquí ya está el y mi compañero Charlyman Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de IncercoinTV ¿Qué te pasa? Te he dejado a ti por primera vez tú solo Es la primera vez que lo haces solo ¿No? Siempre lo suelo hacer yo o lo hacemos los dos juntos Ahora lo has hecho tú solo Está bien, ¿no? Bueno, venimos otra vez con un vídeo de análisis de equipos de la LCS Esta vez toca un europeo El último fue americano Y así todo el rato Venimos con un equipo bastante potente Un equipo que tiene Potente, con mucha fuerza Que tiene mucho que ofrecer Que ya lo lleva ofreciendo Estos últimos splits y ha hecho Un buen papel en general Hablamos de H2K H2K, el equipo que subió De la Challenge Series Y desde que subió ha estado dando guerra Ha estado mínimo top 4 Yo creo que me atrevería a decir incluso top 3 Desde que ha subido, porque en el primero Ese que iba primero Pero quedó cuarto Y quedó H2K a tercero Y con solo segundo Y Fnatic primero Luego ya No sé Pero Por ahí Ya moran esto en el top Desde que subieron Eso es indudable Y bueno Se mantienen prácticamente igual Solo cambia una línea Sí Solo cambia una línea Bueno Ni una línea Media línea Ahí os echo un poco de spoiler de que viene ¿Vale? Pero en el top tienen a Odoamne Uno de los tops laner De los top laner más en forma De Europa Muy bueno Muy buena mecánica Muy buen farmeo Muy buenos TP La verdad es que es un top laner Muy completo Y que siempre da la talla El rumano Es muy 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 bueno Lo único que le falta yo creo que es el Toque de calidad Ese que Tampoco Es que a veces lo tiene La jugada esa de A veces lo tiene No sé Yo lo veo muy crack Yo es que lo veo Es muy bueno Muy bueno A mi me gusta bastante también De jungla tenemos a Jankos Otro crack Uno de los mejores junglas de Europa Dicho por muchos jugadores De hecho Para muchos jugadores El mejor jugador de solo Q Es el que quieren que le toquen su equipo Porque se adapta a todo Juega bien todo Tiene mucha cabeza Es un jugador muy muy Bueno para cualquier equipo O sea Es un crack Mucho respeto para Jankos Y Y Y su Lee Shin Muy 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 bueno Muy bueno Muy muy bueno En medio tenemos al Coreano Ryu Que está dando la talla Es muy crack Está jugando muy bien Parece que superó la Petada de Ano Que le pegó Faker En el Zed contra Zed Eso ya hace mucho tiempo Y ya lo ha superado Poco a poco Aunque dijo que iba a jugar En el mundial Zed Si le tocaba contra Zekatele Con mi se rajó Ah es que Son padres No El Zed no estaba en el meta En ese momento Ya pero se rajó Las cosas como son No digas que lo vas a jugar Si no lo vas a jugar Yo entiendo que no lo juegues Pero no No charles No seas boca chancla Crack Pero si es un Middelen de un nivel Excepcional Si De los mejores de Europa Sin duda ahora mismo Y Top en el mundo No va a ver No top 3 Ni mucho menos Y aquí llega el cambio El único cambio Que ha tenido el equipo Que yo lo veo Muy a mejor Forgiven Se va Ya lo hemos dicho Se va a origen Ya veremos lo que hace allí Y Entra un tío Que me parece Muy Muy crack Me parece de los mejores ADK Reis Europeos Y estamos hablando De Freeze Viene de hacer una temporada De mierda Con Renegades Las cosas como son Pero Es un jugador muy bueno Copenhagen Era donde jugaba Con Soren Y eran dos jugadores Que destacaban brutal En un equipo de tabla baja Exactamente Eso es lo que Lo que quería decir yo Es un jugador Que siempre ha estado En equipos Donde no No ha llegado A optar Por nada Grandioso Pero aún así Veías jugar a ese equipo Y veías a Freeze Y decías Tío Este tío Es buenísimo Aunque estén perdiendo La partida Este tío Muy bueno Y esos son los detalles Que dices tú Este tío Vale Porque Está demostrando Que puede dar el nivel Aunque su equipo No lo esté dando No lo esté dando Correcto Es un jugador muy bueno A mi me gusta mucho Saca a Draven Es de los juegos Que saca a Draven Y reparte Y la verdad Es que me alegro mucho Que haya venido A un equipo Como H2K Veo que es un equipo Que le va a aportar Una estabilidad Unas opciones De ganar Y es su momento De dar la talla De verdad Porque en Renegades Era su momento Si el equipo hubiera acompañado Pero el equipo no acompañó Entonces no pudo demostrar nada Ahora es el momento De demostrar De verdad Y de support Tenemos a Vander Otro jugador Bastante parecido a Jankos Muy completo Muy completo Muy sereno Muy tranquilo Siempre hace lo que tiene que hacer Crack A mi me gusta mucho Vander Y la verdad Es que el equipo de H2K Me lo veo muy equilibrado Me lo veo muy equilibrado Me gusta muchísimo Me gusta mucho 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 De verdad Me gusta mucho El equipo este de H2K Yo creo que voy a dar Mis predicciones ya Y voy a decir Que es top 3 Yo creo que hasta indudable Yo Voy a decir top 4 Es que claro Hay un montón Es que aún quedan algunos Que dices Tú pueden ser top 3 Porque ya nos hemos mojado Con fanatic Diciendo que lo va a ganar Y a mí en el origen Lo hemos metido en top 3 también Claro Y falta todavía Un equipo que Top 4 Top 4 Si yo creo que top 4 Top 3 Pero vamos Que Escúchame Que si Este equipo Tiene buena Sinergia Pueden ganar Pueden ganar Un split Y dar la talla En un campeonato internacional Que donde realmente Se demuestra Y bueno chicos Ya sabéis Aquí tenéis el vídeo De hoy Bueno El primer vídeo De hoy Ahora vendrá otro En un ratillo Cuando menos lo esperéis Pum Lo soltamos Y ya sabéis Seguid dándonos apoyo Seguid dándonos amor Nosotros los recibimos Con mucho gusto Y muy placenteramente Y ya sabéis Likes Comentarios Suscribiros Compartidlo Y nos vemos En un rato Hasta luego Yeah Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis